¿Qué pasa con los motociclistas en Bogotá? ¿Qué pasa con los motociclistas en Bogotá? Y eso no ha ocurrido. Por lo pronto llega nuevo año y el precio del SOAT aumenta. Es lo que siempre ocurre todos los años. Y pues ahí están en una discusión. Se reunieron con el ministro de transporte Guillermo Reyes, con la superintendencia de transporte, con la dirección de tránsito y transporte y la agencia nacional de seguridad vial. Se dice que llegaron a un acuerdo para poder arrancar una serie de conversaciones que lleven a mejorar la situación de los moteros, como se les llama a ellos, quienes están exigiendo no al incremento de la gasolina y rebaja en la tarifa del SOAT. Pero alguna cosa les tuvieron que quedar, porque levantaron el paro y se fueron a montar en sus motocicletas. Entonces, ¿qué les dieron? ¿O qué les prometieron? ¿O en qué quedaron? En que habrá conversaciones. Ah, bueno, importantísimo me parece. Pero yo no sé cómo va a ser eso. Eso de bajar el valor de la tarifa del SOAT no es apagar y prender una bombilla. Bueno.